Desde que inició la pandemia por COVID-19, la movilidad de ingresos de los artistas y trabajadores de la cultura disminuyeron en todo el mundo. Se restringió aún más el acceso a los mercados globales para la cultura, y tanto los derechos de propiedad intelectual como la diversidad de contenidos resultaron afectados. En consecuencia, en el mundo se han perdido más de 10 millones de empleos vinculados a la cultura. Los ingresos en el sector cultural cayeron entre 20 y 40 por ciento en la totalidad de los países, según ha reportado la UNESCO. Un estudio de la UNAM realizado durante la pandemia en 2020 demostró que 33 por ciento de los trabajadores de la cultura en México se quedaron totalmente sin ingresos durante la crisis sanitaria. Los espacios culturales fueron los primeros en cerrar y los últimos en reabrir. Se hizo evidente la fragilidad del ecosistema cultural y la vulnerabilidad de sus comunidades creativas, pero también su resiliencia. A través de la innovación, la participación comunitaria y el aprovechamiento de la tecnología digital, el arte y la cultura no dejaron de circular a pesar de lo difícil que representó obtener ingresos. Con los cines, teatros, salas de concierto, librerías y museos cerrados, las políticas culturales de casi todos los países activaron medidas de emergencia para reactivar al sector, pero no fueron suficientes. Por ello, en Mondiacult 2022, uno de los temas centrales será el reto de las políticas culturales para generar condiciones que aseguren el acceso de todos los agentes culturales a un trabajo digno, permanente y bien remunerado. ¿Pueden las políticas culturales de nuestro tiempo evitar que algo así vuelva a ocurrir? ¡Gracias! ¡Gracias!